Hoy, 21 de diciembre, celebramos el Día del Trabajador Petrolero. También recordamos la creación de IPDB, hecho histórico ocurrido un 21 de diciembre de 1936 durante el gobierno del presidente David Toro. Y la importante participación del compañero ingeniero petrolero Dionisio Ollaniño. Hoy, IPDB cumple 85 años de vida y seguimos sosteniendo la economía de nuestro país. Esto solo es posible con un esfuerzo y sacrificio de los compañeros trabajadores petroleros. Siempre es importante recordar uno de los hechos más importantes de los últimos tiempos, la nacionalización de los hidrocarburos. José le entrega a nuestro hermano presidente, como el primer petrolero del país, una distinción y un casco, por favor, señor presidente. Y es desde ese momento en que Juan José Suárez va a entregarle este casco como un emblema de los trabajadores petroleros al presidente del Estado Tribunal Nacional de Bolivia. Por eso es importante mencionar que la nacionalización de los hidrocarburos ha permitido ingresos económicos para el país. Nos estamos refiriendo a la renta petrolera durante el 2006 y 2021, prácticamente casi 44 mil millones de dólares, y sin duda también ha permitido generar un proceso de industrialización en nuestra industria y fortalecer nuestras empresas hoy por hoy bajo el control del Estado. ¿Es correcta la combinación de experiencia con una juventud que sabe a trabajar con ese ímpetu, con esa fortaleza, con esa vigorosidad propia de la juventud? Debe también combinarse no solamente la capacidad profesional, que es importante en cualquier rubro y en cualquier rama del Estado Tribunal Nacional, pero ese compromiso, esa capacidad profesional es incompleta. Si no tiene ese joven profesional el desafío de llevar adelante en el corazón y en la cabeza a un pueblo que lo ha hecho estudiar, a un pueblo que le ha dado ese conocimiento para que justamente edifique un país mirando hacia adelante. No solamente necesitamos profesionales muy capaces y eficientes, también necesitamos profesionales comprometidos con el país, con su empresa. Y ese profesional se lo hace, se lo forja. Y nos vamos a felicitarlos en este su día. ¡Que viva el Día del Trabajador Petrolero de Bolivia! ¡Viva el Día del Trabajador Petrolero de Bolivia! ¡Viva nuestro Estado Tribunal Nacional de Bolivia! ¡Que viva nuestra nacionalización de los hidrocarburos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas felicidades! También en este acto se reconoció a dos trabajadores de YPFB por su destacada labor. Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento camaral a los trabajadores de YPFB por su destacada labor. Finalizamos la información. Lizeth Flores, periodista de la agencia de noticias La Octava.